Hola chicos, yo soy el equipo Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Cat Novar, su gato preferido Así es, y bueno, el gatito y yo hoy ya estamos en un nuevo capítulo Porque como sabrán, nos pasaron muchas cosas raras en el anterior capítulo Así es, bueno, resulta que nos absorbieron mágicamente al mundo de Minecraft Y ahora, pues tenemos que rescatar al profesor Bigotitus Así es chicos, el profesor se quedó atrapado ahí Y pues, Cat Novar y yo tenemos que regresarlo al mundo real ¿Estás listo, ¿no? Claro que sí, mi lady, listísimo Entonces, comenzamos en 3 2 1 Y vamos Pero antes de empezar con este video No se olviden de suscribirse a este canal, chicos Activen la campanita de las notificaciones Dejarnos un super like a Cat Uno También sus comentarios Ahora sí Pues sí Vamos a rescatar al profesor Vamos ¿Dónde estamos? ¿Mi lady, estás por aquí? No lo sé, Cat Novar, ¿dónde estás? Creo que, espera, creo que eres tú, pero no es gigante ¿Hay dos ladybugs? Cato gracioso Escúchame, por aquí vi al profesor, hay que buscarlo ¿De verdad? ¿Dónde están? No sé, pero me parece escuchar Hola ¿Otra ladybugs más? ¿Por qué hay tantas por acá? Espera, mi lady, hay un zombie por acá No, no, es el profesor No, el profesor Hola, profesor ¿Profesor? ¿Es usted? Profesor, bigotita Hola, están aquí Ladybugs, cantor, ayúdenme a salir de aquí, por favor Profesor, no entiendo ¿Por qué usted se queda en el juego y nosotros ya salimos? ¿Es cierto? No sé, no sé, no sé Salió una opción, decía salir del juego o reanudar Y yo solo puse reanudar No sé por qué apareció esa opción Profesor ¿Algo? Bueno, sí, pero no sé si ese es el problema Bueno, la verdad es que yo siempre quise tener mi casa propia Pero no puse, nunca pude Siempre he vivido con mi papá y bueno, no sé No, profesor, entendemos Ya sé, para que pueda salir tiene que estar feliz Entonces le ayudaremos a hacer su casa propia, mi gente Vamos a tratar de conseguir madera para usted, ¿ok? Así es Creo que si somos más, será más fácil, ¿verdad, Dr. Noir? Pues, supongo que sí, Ladybugs Lo que me pregunto es ¿Qué pasó con su casita que tenía? ¿Se desarmó cuando llegó Hulk Mouth? Ah Eh, bueno, de la nada todo cambió Explotaron muchas cosas Había mucha dinamita de lejos Y solo atiné a correr y a huir, a huir Y aparecí por acá Un segundo No me digas que también le puso dinamita a su casa, profesor Nosotros, Captain Mouth Eh, ¿nosotros? Eh, no, creo que eso nunca pasó Creo que fue Captain Hulk Mouth Sí, sí, realmente fue Hulk Mouth Malvado Sí, no es posible Oh, es un mal Profesor Es un malvado Hulk Mouth Así es Así es Malvado, Hulk Mouth Eh, pues, ¿sabes qué, mi Lady? ¿Ah? Sí, me encantó Me encantaría construir también una casa con la madera de este árbol Mira, es madera blanca Haremos que el profesor escape de este mundo de Minecraft ¿Crees que es que, mi Lady? Está algo muy importante ¿Qué? ¿Qué pasa si no conseguimos construir la casa que le guste al profesor? Claro que lo conseguiremos ¿Estás segura? Sí Sí, profesor, creo que ya tenemos suficiente, ¿verdad? ¿Lo cree usted? Oh, yo creo que sí, miren, acá tengo mucha madera Voy a comenzar a hacer una pala para comenzar a excavar este lugar Profesor, creo que hay que ver en esta casa cómo podemos hacer todos los elementos para su casa ¿Dónde está? Pero es una casa con un minero No, estoy haciendo la recolección de piedras Muy bien, profesor, ¿qué le parece si ponemos todo lo que hemos recolectado por aquí? Lo suyo, lo de Cat Noir y lo mío Y vemos qué tenemos para hacer su casa, ¿le parece? Oh, me parece fantástico Excelente, profesor Genial Vamos a hacerlo entonces Ahora sí, le pondremos todo Y... Construiremos esta casa del profesor Bigotitos ¡Vamos! Y ahora sí Muy bien, profesor, genial Ya tenemos muchas cosas en esta casa Excelente, ahora sí tengo piedra para construir con el... Oh, ¿qué es esto? Ok, ¿este lugar entonces le parece correcto, profesor? Sí, me parece perfecto Ok, le ayudaré a poner las paredes de su casa, ¿le parece bien? Y yo el suelo, mi lady Muy bien, me parece muy bien ¿Está bien de piedra, profesor? ¿O quiere que sea de madera, tal vez? La verdad siempre quise una casa rústica Una casa rústica Pero también con un poco de piedra Perfecto A la orden, profesor Entonces la base será de piedras, pero su casa será de maderas, ¿le parece? ¡Oh, my God! ¡Wow! Sí, será genial Oh, creo que somos diferentes tipos de piedra, ¿verdad? Muy bien No hay problema En equipo, todo saldrá bien Vamos a hacerle muchas ventanas, profesor Está bien Yo voy a hacerle por aquí... Otro tipo de madera Ok, armemos esta casa para que el profesor pueda estar feliz Y pueda escapar de Minecraft Profesor, ¿no quería su casa rústica? ¿Por qué está rompiendo las maderas que le pongo? Es que quiero poner madera y piedras de columnas ¡Wow! ¡Oh, muy bien! No lo entiendo, pero ok, voy a hacerle caso porque es su casa de un sueño Si no la tiene, pues no estará feliz Es cierto ¿Está bien que le ponga vidrio? ¡Oh, sí! ¡Sería fabuloso eso! Perfecto Ok Pondremos vidrio entonces, ¿verdad? El grueso, ¿no es cierto, mi lady? Sí, ya puse el vidrio grueso ¿Le parece bien a ese vidrio, profesor? ¿O quiere uno más claro? Eh, me gustaría uno... Bueno, está bien, me gusta ese ¿Qué en el techo? Este caso parece un búnker, está muy metido Creo que falta liberar espacio, ¿no es cierto? No me gusta que haya cosas que tapen la vista A mí tampoco, mi lady Ya sé qué podríamos hacer, mi lady ¿Qué podemos hacer? Para liberar más espacio para la casa Podríamos meter dinamita ¿Dónde conseguiríamos dinamita? Por acá Vamos a terminar la casa del profesor Olvídate de la dinamita Eso lo traumó con su última casa ¿Verdad? Está bien, es verdad Eh, lo siento, jeje Pues, eh, me seguiré por acá construyendo la casa Profesor, la verdad, no somos expertos Pero lo hacemos con mucho cariño, ¿ok? Así es, profesor ¡Oh, muy bien! Ya está quedando todo ¡Ah, ¿qué es esto? ¿Madera? ¡Wow! Así es, madera, profesor Combinamos lo rústico con lo moderno ¡Oh, esencial! Profesor, estoy haciendo una entrada por aquí No sé si le parece bien ¡Wow! ¡Qué hermosa entrada! Tienes un buen toque para el diseño Ay, me alegra que le guste Porque, pues La verdad, su casa estaba muy enterrada Y eso me me gustaba mucho ¡Wow! ¡Mi Lady, lo has hecho excelente! ¡Ay, gracias, de ti, mamá! Ha quedado muy bien Eh, pues, ¿sabes qué falta, mi Lady? ¿Qué falta, Casmón? Eh, la entrada está muy angosta Y no está cerca a la entrada real ¡Mira! La entrada está por aquí ¿Qué pasó, sí? Creo que esta es la entrada, ¿verdad? ¡Oh, se ve muy linda! Y esta es la cama del profesor ¿Sí? Directamente al cuarto Creo que los visitantes estarían felices de venir por aquí ¡Ja! Pues creo que sí Pero, tal vez tienes razón Y esta entrada está muy larga ¡Ay, ¿sabes qué? Me demoro mucho rompiendo esto, mi Lady ¿No sería mejor usar dinamita? ¡Ah! ¡No, Cat Noir! ¿Cómo vamos a ponerle dinamita? ¿Quieres traumar al profesor o qué? ¡Ja, ja, ja! Pues, en realidad no me gustaría Pero, ¿sabes qué? A veces soy un poquito impulsivo, mi Lady ¡Pues no lo seas, Gato! Eh, está bien Lo intentaré ¡Aunque no prometo nada! ¿Qué estás planeando, mi Bocapulco? Macetas Macetas para el profesor ¿Macetas? Macetas ¡Ja, ja, ja! Qué divertido Ok, vamos a ver Aquí hay una maceta Y si pongo una maceta aquí Puedo poner una planta ¡Wow! Genial, mi Lady Eh, profesor ¿Esta es una antorcha? ¡Ah! ¡Oh! Bueno, esta es una antorcha Mira Este ¿Tal vez es esta una antorcha, profesor? ¡Oh, no! ¡Esta es una dinamita! ¡No! ¡Cuidado, no me ha ido, Cat Noir! Lo siento, pensé que era una antorcha Eh, ok Eh, la sacaré ¡Qué amor! Por favor, basta No asustes al profesor Eso no es gracioso Solo quiero ir a casa y ya Está bien Yo también, mi Lady La casa es preciosa Ay, ¿por dónde es la entrada? No lo entiendo Pues creo que esta es la parte de la sala Profesor, ¿por dónde vamos a entrar a su casa? Yo hice la entrada por el otro lado Ok, Lady Esta es la entrada real Creo que lo que estabas haciendo Aquí está la entrada, profesor ¿De qué hablas? Creo que lo que estabas haciendo era la parte trasera Profesor, tendría que tener Oh, no puede ser Aquí está su cama Debe ser una broma Creo que no nos pusimos de acuerdo, ¿verdad, mi Bokabu? Muy bien Destruiré todo esto Pero es que me dijiste que había algo malo acá Tenía que arreglarlo, Milenio Solo por ti y para ti Ah, no, no me golpees Lo siento mucho Ah, ¿qué es esto, chicos? Ah, mi cuarto Hubo un malentendido No se preocupe Vamos a solucionarlo Solo que yo hice esta entrada para su casa Y pues usted puso acá una pared Sí, lo siento Lo reconstruiré Oh, tiene razón ¿Y cómo haremos? ¿Y esta entrada qué? Bueno, puede ser la salida Entonces habría otra puerta aquí Pero sería detrás de su cama Es extraño Como usted Pero tiene sentido ¿Para usted? ¿Puedo cambiar el lugar? Puede ser acá en mi casa Oh, muy bien Destruiré sus crofes Ok Entonces acaba una puerta, ¿verdad? Pues creo que sí, Milenio Creo que está quedando Oh, sí Me gusta, gato Perfecto Hacia el borde aquí, Casnoar Sí, ahora sí está bien Mira, esta chueca a la casa Eso es lo que está chulo Muy bien, hay que destruirlo todo No, Casnoar, escúchame, ven Ay, gato monstruo Lo que tenemos que hacer Es acomodar la casa un poco más acá Mira esto Ah, ampliarla, ¿verdad? Exacto, le daremos ¡Se destruirá todo esto! No, 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 no No ¿Pero por qué no? Casnoar, ampliarla no es destruirla ¿De qué hablas? Pero tengo que hacerla para poner madera allí Ahora sí Ahora sí tiene sentido ¿No lo ves? No va la madera Sí va, por aquí está la madera, Milenio Pues ese es un grave error No, ¿qué haces? Es rompiste mi madera Ahora sí combina, Casnoar No tienes que hacerla Oh, es verdad Muy bien, Milenio, profesor ¿Qué tal su cuarto? Que quedó muy bien, ¿verdad? Más grande No, no, sí Oh, tan precioso ¿Qué, qué, qué es eso, Milenio? ¿Qué fue eso? Me dio mucho miedo Estoy poniendo unas canciones en el tocadisco ¿Quieren escuchar? No, profesor, está muy tenebrosa De mucho miedo ¿Qué? Creo que ya está casi todo Hey, tú, gato ¿Qué cosas es eso que vi ahí? Oh, my God Estoy construyendo Cuidado con lo que pones Pero Milenio, ¿sabes qué? Ten cuidado Porque ahí está la entrada, Casnoar Está bien Ok Profesor, perfecto Ya casi está su casa ¿Qué falta para que quede como usted quisiera? Oh, oh Quisiera Quisiera que Que Bueno A mí siempre me ha gustado que mi casa tenga una hermosa catarata Frente a este balcón ¿Una hermosa catarata frente a este balcón? Profesor, usted se está soñando, ¿verdad? Eh, pues tal vez pueda solucionarlo, Milenio Muy bien, profesor Aquí está su catarata ¿Catarata? ¿Dónde? Así es ¡Oh, es maravilloso! ¡Lenimo Cantor! ¿Cómo es posible que le hayan hecho ustedes esto? Bueno Si usted lo pide, lo hacemos Realidad Porque somos nosotros Eh, superhéroes Que dan y dan y dan Todo el tiempo ¡Ay, chicos! ¡Este es un balcón! Profesor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, profesor? ¿Qué ocurre? Algo le ocurre ¿Qué? Profesor, ¿está bien? ¿Qué es eso? ¡Ah, no sé! ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pasa, profesor? ¿Se está desintegrando? No, no, pues sí Se está regresando Se está regresando ¡Oh, no! ¡Hay una luz! ¡Una luz! ¡Una luz gigante! ¿La ves, Milenio? ¡Sí! ¡Una luz salvando! ¡Oh, my God! ¡Regresó al mundo real, Cat Noir! ¡Regresó al mundo real! ¡Perfecto! ¡Lo hemos conseguido, mi Bogaboo! Y tiene su casa de los sueños Ya podrá volver cuando quiera, Minecraft Pues sí A menos que... ¿Mi Lady? No lo creo ¡Mira lo que tengo! ¡Algo de aquí! ¡Voy a ponerlo por acá! ¡Yo arruinaré todo lo que hagas! ¡No podrás evitarlo! ¡Chicos, no puedo con este gato! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ja, ja, ja! Dejaré, tengo que romper algo, Milenio, lo siento ¡Rompe ese Ladybug picante! ¡Este ojo que ves allá! ¡Y déjame pasar por... ¡Está bien, Milenio, lo haré! ¿Pero por qué no funciona? Porque eres un gato tonto ¡Qué extraño! ¡Pensé que iba a funcionar! ¡Oh, sí! ¡Ya lo conseguí! ¡Ay, qué amor! ¡Espera, estamos a sobrevivir! ¡Sí, verdad! ¡Corre! ¡Corre, Milenio, Milenio! ¡Chicos, los veo en un próximo episodio! ¡Hasta pronto! ¡No se olviden de suscribirse! ¡Quédense mucho ir a limitar a este gato! ¡Chau, chau! ¡Cuídense con todo! ¡Corre, Milenio, corre! ¡Tenemos a sobrevivir! ¡Los días, todos! ¡Los días, todos! ¡Los días, todos! ¡Vamos!